Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte una alternativa a Elasticsearch. En concreto te voy a hablar sobre Thinksearch, que es esta alternativa que te quiero comentar, pero muy, muy, pero que muy liviana. Se trata de una solución que la puedes levantar en un VPS, la puedes levantar en una Raspberry, la puedes levantar prácticamente donde quieras, porque es un auténtico mechero. Así como Elasticsearch es un devorador de recursos sin parangón, Thinksearch es un verdadero mechero. Y probablemente ahora te estés preguntando, ¿pero qué es esto de Thinksearch? ¿Qué es esto de Elasticsearch? Bueno, recientemente en alguno de los podcasts anteriores te he estado hablando sobre Thinksearch y Elasticsearch, pero para concretar más, al final se trata de una, como un baúl, por hablarlo en llano, donde tú puedes meter todo tipo de información en un formato concreto y luego realizar búsquedas. Y además tienes la ventaja de que las búsquedas que vas a realizar son increíblemente rápidas, con lo cual vas a poder tener ahí toda tu información guardada de forma relativamente sencilla para que luego la puedas gestionar exactamente como quieras. Así que vamos al lío, porque como vas a ver a continuación, se trata de una herramienta que es increíblemente sencilla de poner en marcha, gracias, evidentemente, al proyecto Cellhosted. Así que me voy, ya tengo aquí preparado, a ver, lo tengo aquí todo preparado, vale, Docker, me voy a ir al servidor que está en CO, perdón, en DO, aquí es donde tengo yo mi servidor, perfecto, ya lo tenemos, ya estamos dentro del servidor y ahora nos vamos a ir a Thinksearch, perdón, a Docker, que es donde tengo levantados todos los, bueno, todos los contenedores y en concreto vamos a ir a Thinksearch, vale, ya estamos aquí dentro de Thinksearch y vamos a echarle una mirada a las instrucciones, que como ves son relativamente sencillas. Primero hay que clonar el repositorio, yo esto ya lo he hecho, con lo cual voy un poquito por delante, nos tenemos que meter en este directorio y hacer una copia, bueno, aquí pone mover, pero yo voy a hacer una copia y reemplazar esto, vale. Esto último no lo vamos a hacer porque yo en lugar de estar utilizando volúmenes del tipo bind, lo que voy a utilizar son volúmenes del tipo name, que me da la ventaja que me puedo olvidar por completo de este tipo de cosas. Así que vamos al temita. Vamos a hacer un, primero hemos dicho que era copiar sample.nv en .nv, vamos a hacer un cat de .nv y vamos a editarlo, aquí en vez de tu servidor vamos a poner servidor Linux, que es como yo lo tengo, y aquí tenemos tanto el usuario como la contraseña que tenemos que utilizar para acceder. Vamos a levantarlo, docker compose app, perdón, menos f docker compose, siguiendo esta instrucción que veis aquí, docker compose yaml, y menos f docker compose caddy, que es el proxy que yo estoy utilizando. Me he equivocado, evidentemente, y ya está. Docker compose log, menos f. Como veis, esto ya está levantado, así que vamos a irnos aquí, voy a abrirme una nueva pestaña y voy a poner think.servidorlinux.es y vamos directamente al usuario. Como no me acuerdo, voy a hacer aquí un cat de .nv, era admin y la contraseña es esta. Admin y la contraseña es esta. Y ya estamos. Esto es exactamente un Elasticsearch. Como veis aquí ahora mismo, bueno, un Elasticsearch no, un Thinksearch. Como veis ahora mismo no hay ningún dato. Aquí tienes distintas opciones para hacer búsquedas, para ver los índices que tienes, algunas plantillas, gestión de usuarios, yo solamente voy a crear este porque no vamos a hacer nada. Y luego también puedes generar roles. Y a los roles les puedes poner un nombre, por ejemplo, monitor, role name monitor, por ejemplo. Y aquí le puedes ir asignando registros. Bueno, permisos, mejor dicho. Por ejemplo, listar usuarios, listar permisos, listar roles, toda la parte de borrar nada, listar índices, listar índices por nombre, crear y borrar nada, estas opciones. En fin, que puedes hacer todo esto y te puedes crear un rol específico para lo que tú quieras. Vale. Y ahora nos vamos a ir a esta parte de aquí, Open API, que es la parte donde podemos hacer o donde podemos introducir básicamente cosas dentro de nuestro Elasticsearch. Hemos dicho que era admin. Luego ahora haremos una prueba con otra solución. Close. Vamos a elegir el esquema HTTPS, que es el que estamos utilizando ahora. Y a partir de aquí podemos introducir, por ejemplo, a ver, crear un documento. Un documento, vamos a intentarlo, vamos a probar aquí. El documento, por ejemplo, índice, que este es el índice que veremos a continuación donde podemos hacer las búsquedas. ¿Y qué podemos guardar aquí? Lo que nos dé la gana. Podemos poner, por ejemplo, name Lorenzo role admin. Ay, perdón. Ah, lo he perdido. Ah, lo habré perdido todo. Sí. Ay, los dedos. Los dedos. Admin. Control V. Autorizar. Close. HTTPS. Y estaba aquí. Vale. Hemos dicho que vamos a intentar esto. Vamos a poner un índice que hemos dicho que se va a llamar índice. No me voy a calentar mucho la cabeza. Y aquí vamos a crear un, que va a ser, role, eh, perdón, name Lorenzo, role admin. Level 1. Level 10, que me mola más. Y ahora le damos a ejecutar. Ejecutamos. Y ya se ha creado el índice. Pero no solamente es esto. Fíjate que esto es muy interesante. Porque aquí tenemos la llamada curl. El curl que tenemos que hacer para hacer la inserción directamente de cualquier elemento. Vale. Ya tenemos esta parte. Vamos a irnos a thin search. Y ahora ya sí que tenemos un índice, que es este. Nos dice el número de documentos que tiene. Y ahora podemos hacer una búsqueda. De que vamos a seleccionar el índice. Y aquí tenemos dos entradas. Dos entradas exactamente iguales. Supongo que una la he creado en el segundo 59 y otra en el 61. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a irnos al 7. Y vamos a hacer aquí. Perdón. Esta es la contraseña que tengo. Hemos dicho que aquí podemos copiar esto. Copiar. Y ahora nos vamos al 8. Aquí. Y pegamos esto. Y ya tenemos un tercer rol. O sea, un tercer registro. Si actualizamos. Aquí tenemos el tercer registro. Este es un poquito más separado. Evidentemente, ahora podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, rol... Digo, perdón. Nombre. Juan. Rol. Vamos a ponerle member. Y nivel... En vez de nivel 10 le vamos a poner un nivel 5, hombre. Ya está. Ya tenemos otro registro aquí creado. Aquí tenemos el registro Juan. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues podemos buscar, por ejemplo, por name. Name, dos puntos, Lorenzo. Name, Juan. Brutal. Claro, aquí hay muy pocos datos. Vamos a ver si aquí hay algún ejemplo para poder hacer una carga masiva de datos. Quick Start. Yo creo que por aquí... Mira. Aquí tenemos una carga masiva de datos. Esto era el 7. Shift Control V. Que tampoco serán tantos datos, pero bueno. Vamos a hacer esto. Copiar. Y nos queda esto. Que yo creo que aquí esto lo vamos a poder hacer. Si no, ahora cambiaremos la dirección. No. Efectivamente no lo podemos hacer. Me he pasado de listo. Pero aquí era think. Servidor Linux.es. Y es HTTPS. Ahora sí está cargando todos los datos. Espero. Sí, ya los ha cargado. Bueno. Tampoco es que haya cargado muchos. Estamos hablando... Bueno, no sabemos de cuántos. Ah, no, no, no. Sí. Ha cargado 36.000 datos. Bull Data Insert. Ha utilizado el usuario y contraseña. Fíjate que si hago aquí un poquito de trampa. Y en lugar de utilizar este usuario, pongo aquí este. Pues directamente me iba a decir que los credenciales son inválidos. Esto es lógico. Vale. Ya tenemos esto cargado. Y ahora pues vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Tenemos que tener ahora dos índices, efectivamente, Olympics. Y aquí tenemos pues todos los datos correspondientes a Olympics. Y podemos empezar a hacer búsquedas, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer búsquedas por gender, que sean mujeres. Y ahora que sean ant, medal, bronce. Vamos a poner gold. ¿Vale? Fíjate que esto nos permite hacer un filtrado un poco más selectivo. Podemos seleccionar medal. Y hemos dicho... Fíjate. Aquí tenemos 19.000 registros. A ver... ¿Y qué deporte? Es king. Bueno, season, winter. Voy a poner algo más. Ant, season, winter. Winter es minúsculas. Bueno, creo que esto es independiente. Pues no. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos ya filtrados los campos. Incluso podemos hacer lo que te acabo de comentar. Es decir, que solamente nos muestre los campos que queremos. Por ejemplo, que muestre ciudad. Atleta. El país. La disciplina. La disciplina. La disciplina. Evento. No nos hace falta. Gender. Por que lo hemos puesto, pero lo voy a quitar. Medal. También. Y season. Sport. Y año. Bueno. Evidentemente, estas consultas las estamos haciendo aquí directamente. Pero de la misma manera que lo hemos hecho aquí, también podemos hacer la consulta para traernos los datos. Vamos a ver. Index. T-T-T-T-T-T-T-T-T. A ver. Index, ¿no? Search. User role search. Aquí. Aquí podemos hacer exactamente la misma búsqueda que acabamos de hacer. Vamos a hacer un intento. Hemos dicho que este índice era Olympics. Olympics. A ver. Aquí tenemos demasiado. Demasiada info para hacer aquí una búsqueda. Voy a probar a hacerla exactamente así. A ver qué tal. Bueno, voy a hacerlo mejor. En lugar con esta API, voy a utilizar la API de esta. Elastic search. Directamente. Bueno, esta es más o menos igual. Search multi-search. Esta. Vamos a probar esta. Multi-search. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Y voy a quitar todo lo demás. Voy a quitar todo lo demás. Así a lo loco. Voy a quitar todo lo demás. Aquí tienes los resultados. Hay un total de no sé cuántos mil. A ver, se ve que he filtrado algo. Ah, pues no, no he filtrado nada. Pero tú puedes aquí filtrar exactamente los campos que quieres mostrar. Ah, no. Me ha dado un error. A ver. Index. Aquí me estoy pasando. A ver, ser for data. Esto nada. No. Bueno, tampoco voy a entrar en esto porque esto ya te lo explicaré en otro vídeo posterior porque quiero hacer un vídeo posterior en lugar de utilizar esta herramienta, en lugar de utilizar ThinkSearch, voy a mostrarte otra herramienta que se llama ThinkObserve, que es lo que te va a permitir es además de poder insertar aquí todos los datos que quieras, puedes además insertar logs y puedes hacer búsquedas por estas cosas. ¿Yo para qué estoy utilizando ThinkSearch? Pues bueno, básicamente lo que estoy utilizando es para comprobar que los datos que estoy obteniendo, bueno, por ejemplo, por no liarnos, copias de seguridad. Cada vez que hago una copia de seguridad la envío al ElasticSearch, bueno, al ThinkSearch. De manera que ahí tengo registradas todas las copias de seguridad que he realizado. Y no solamente esto, sino además, evidentemente, registro que la copia de seguridad que he hecho es correcta o incorrecta. De esta manera, tengo, por un lado, una comprobación efectiva de que estoy haciendo copias de seguridad y, por otro lado, también tengo el resultado. Igual que esto, también me envío aquí, por ejemplo, cada vez que alguien me menciona en Twitter o en Mastodon. Y también lo tengo recogido. ¿Qué más cosas hago? Cada vez que publico un vídeo. También esto lo tengo recogido. Toda esta información la tengo aquí recogida y me permite realizar búsquedas muy sencillas. No solamente búsquedas muy sencillas, sino que, evidentemente, a ver, un segundo, podría, por ejemplo, poner, vamos a añadir un campo más and year mayor de 2014. No me digas que no hay ningún campo que sea mayor de 2014. Vaya por Dios. Es que el timestamp es prácticamente el mismo. Vale. Podemos poner esto. timestamp mayor de... Creo que este es el último. A ver. All. 19, 52, 900... Vale. Vamos a ir a... Vamos a ir a... Aquí no he puesto el medal. Sí, y el dinero. Vale. Vale. 19... Y ya está. Esto me permitiría descargarlo, pero claro, aquí no tiene sentido. Yo aquí lo único que quiero es sacar estos datos, hacer este tipo de búsquedas. Vamos a hacer una búsqueda de una hora. Esto además me permite realizar búsquedas de forma que cada cinco segundos se van a actualizar los datos. Aquí no. Aquí no tiene mucho sentido porque son datos estáticos. Pero bueno, ya he visto las posibilidades que tiene esto. Aquí tengo esta del índice y aquí tengo la de los estáticos. Vamos a ver. Medal. Claro, bronce. Si no lo pongo bien. Vale, ahora sí. Me da el bronce. Ant. Season. Winter. Ant. Si lo pongo bien. Year. Mayor de 2014. A ver si hay suerte. No. Mucha suerte no hay, desde luego. Espera un momento porque esto no lo está entendiendo bien. Vale. Más medal, bronce. Más. Hemos dicho. Year. El year mayor de 2014. Voy a poner year. Year mejor. 2015 nada. Y aquí vamos a filtrar. Hemos dicho, hemos dicho. Sí, desde luego aquí me diría. Pero claro, es que mayor de 2014. Vamos a poner mayor de 2013. No, más, vamos a poner más year. Perdón, más aquí. Vale. 2000. Menor de 2014. A ver si hay alguno. No. 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 Entiende el 2014, pero no. Vamos a ver. Pues, por ejemplo, que sean. Disciplina. Hemos puesto. Vamos a poner solamente gold. Aquí ya me estoy. Se me está yendo esto de las manos. Ya llevamos 20 minutos. Y no hemos avanzado nada. Vale. Bueno, ya he visto un poco cómo funciona esto y las posibilidades que tiene. Ya te digo. Esto simplemente se trata de echarle una mirada. Ya te. Yo estoy volcando aquí una gran cantidad de datos porque me permite, pues. Por ejemplo, vamos a hacer esta. Atlete. Que sea este atleta. Vamos a ver. Más. Atleta. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, este. Aquí nos devuelve una sola entrada correspondiente a esto. Ya está. Así de sencillo. Ya lo ves. Estas son las posibilidades. Esto solamente es la punta del iceberg de las posibilidades que tiene. Luego, yo todo esto lo tengo integrado con Python. De manera que cada vez que se produce un evento, vía Python lo envío aquí. Y esto es lo que quería contarte. Esta es la herramienta que quería traerte y ya la has visto. Instalarla es muy sencillo. El uso depende de ti. Venga, un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Gracias!